Hola que tal, soy Ángel Hispano, ahora voy a hacer un mini tutorial del juego de Mad Max, juego basado en el mundo de Mad Max, ya completé el juego al 100% y bueno voy a compartir con ustedes este pequeño mini tutorial para aquellas personas que quieran saber de qué se trata el juego o cómo se juega y voy a cargar aquí un archivo ah por cierto este mientras cargó el archivo si quiere patinar el juego hoy en día en el momento que estoy publicando este vídeo que es noviembre 3 del 2020 ahora sí les digo que es imposible platinarlo ok este ahorita les digo por qué voy este pero ya tengo todo completado al 100% en mis transmisiones en vivo hablé mucho al respecto y bueno llegó el día en que los servidores han cerrado también voy a ir rápido con bueno ahí el mapa y yo creo el mapa voy a primer porque es lo primero que van a ver en el juego ok y es importante mencionar muchas cosas que hay en el mapa este el juego es como un sandbox o sea por si una tormenta y justo a tiempo este es como un sandbox un open world y la primera área que van a encontrar es la adecuada guarida de chum luego tenemos la zona de jet luego la zona de gas gas luego viene la de pink hay y finalmente la de deep fryer junto con la gas town este lo que voy a presionar aquí leyenda rápidamente voy a hablarles un poquito de esto dice la posición de max obviamente que bueno donde está tu personaje la posición del vehículo de jugador es donde está tu vehículo que es muy importante que en este juego porque con eso vas a matar a enemigos vas a tener que movilizar te mucho porque el mapa es grande y ya marcador personalizado obviamente si quieres poner algún lugar por ejemplo si quiero ir para acá él sale marcadito para que vayas por el camino misión de historia son los signos de miración verdes lo cual ya la terminé en este archivo así que no están pero es obviamente para seguir la historia lo cual me parece una historia decente así que bueno está bien misión del erial son historias extras del wasteland ok y recomiendo mucho que las hagan porque porque les van a dar buenas cosas puede ser un este una mejora para tu personaje para tu vehículo cosas y así que recomiendo mucho que la encuentro y seguí que está en morado los encuentros son este pequeños podemos ir en pcs que están por el mapa que no es necesario realmente hacerlo porque la recompensa es algo mínimo pero si quieres sacar los desafíos tienes que hacerlo pero no es necesario honestamente objetivo de campamento obviamente para qué campamento hay que destruir y bueno tenemos los campamentos que son todos los campamentos enemigos yo en este en este archivo ya lo hice ya que habían campamentos aunque yo ahorita les voy a hablar más a fondo los campamentos campamento de bombeo campamento de tanques de transporte campamento de top dogs en los top dog éste son los mini jefes por así decirlo de cada área ok cuando los matas te van a dar un color extra para tu vehículo campamento de stand gun estos son estos campamentos que hay enemigos que solamente van a son bastantes que van a ir a pegarte a mejor dicho a pelear este puro puño y éste son hay cierta cantidad en cada campamento por ejemplo 30 por si decirlo ok este fortaleza fortaleza son estos de aquí las fortalezas como les dije son ya les les dije las bases ok 4 en total es importante tenerlas porque porque por ejemplo si encuentras en el desierto un vehículo de un enemigo o lo matas al enemigo o de repente destruyes tu neumático el enemigo sale el vehículo lo puedes robar y llevarlo a la fortaleza y estudio para tu colección atalaya bueno atalaya no sé por qué se llama atalaya yo creo que la traducción sería el globo aerostático puedes volar hacia arriba y ver todo el área te va a revelar todo el área como pueden ver aquí el borde amarillo es lo que separa a cada área obviamente ok este espantapájaros francotirador de real son cosas que vas a encontrar en el mapa junto con campo de minas los campos de minas son tres este ahorita voy a hablar en un rato de los campos de minas el francotirador son posiblemente enemigos con francos tú también puedes tener un francotirador tú mismo puedes dispararles los espantapájaros hacen que cada vez que esté los es minuya el peligro en la zona ok es nivel 5 usualmente comienza en el 5 luego baja 4 3 2 1 y 0 y en 0 pues como pueden ver en la parte derecha del territorio y 0 quiere decir que ya no hay enemigos que está la zona limpia obviamente el lugar de saqueo ok el lugar de saqueo son demasiados en el juego y es lo que más te va a tomar tiempo son 227 lugares de saqueo honestamente no lo necesitas pero si quieres este coleccionar todo vas a tener que hacerlo si quieres nada más si no no realmente no altera en nada no te dan casi nada a veces encuentras una que otra cosa de repente puede ser este no sé un cómo se dice a la coraza de tu vehículo no sé cómo se dice en español bueno pero lo encuentras por ahí pero realmente no es necesario o sea ni para subir tus 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 tu personaje de nivel y nada es no necesario realmente hacerlo este la ruta de combo y muy interesante esto de aquí ya lo hice en todas las zonas hay aquí aparece una pequeña caravana con un vehículo blindado y con muy fuerte que si lo explota si lo derrumbas te va a dar un órgano en un rato voy a hablar de los órganos ya carrera mortal son estos de aquí competir con los enemigos lo bueno es que si ganas con cierto vehículo te lo va directo hacia tu colección y bueno ya que no están los servidores online también y bueno antes había el tiempo no pues podías comparar tiempo con tus amigos pero como ya no está bueno ubicación del grifa el grifa es un personaje que va a salir de vez en cuando siempre cuando subas vaya subiendo nivel este máximo nivel es 100 web darle un rato de eso y te vas a hacer te va a hacer mejoras para tu propio personaje ok es como subir nivel te da un punto de habilidad por decirlo así fuente de combustible realmente no es necesario porque el combustible está por todo el mapa dispersado por todo el mapa ok pero se necesita para tu vehículo a veces para explotar cosas cosas así fuente de agua fuente de agua es algo muy raro porque aquí en el mapa no está pero hay varios y es necesario que te lo memorices porque a veces te falta uno creo que por acá hay uno si mal no recuerdo y el agua se necesita mucho para recuperar tu vida sin lo contrario pues no puedes encontrar comida o algo así pero el agua va directo a tu cantimplora y en cualquier momento puedes tomar agua y bueno prácticamente es eso o voy a ir voy a caer el cuadrado puñete círculo lo cambio el botón para rodar el x es este el botón de acción triángulo es bloqueo l1 es para apuntar r1 para disparar el 2 es para correr no saltar perdón y r2 es para correr oye bien si bien una tormenta es muy fuerte ahorita voy a hablar de la tormenta pero primero quiero entrar aquí a lo que es las estadísticas primero es importante esto aquí está max sus mejoras de max por ejemplo tenemos aquí el daño de puñetazo mucho más a pelear aquí ok aquí tenemos el primer nivel 10 por ciento de daño 20 por ciento 30 por ciento 40 por ciento y 50 por ciento de daño lo cual es muy importante este luego está el chaqueta obviamente la armadura comienzas con esta solamente en 10 por ciento de daño menos a 20 por ciento 30 por ciento con 40 por ciento menos de daño y finalmente 50 por ciento pero esta chaqueta te la dan un día después de terminar el juego en la chaqueta de mad max de la película luego tenemos las mejoras de muñequeras que es prácticamente el bloqueo 10 por ciento de daño menos 20 por ciento 30 por ciento 40 por ciento 50 por ciento ok le gusta este cinturón de municiones más municiones para poder llevar por ejemplo tenemos cartuchos escopetas suben también las balas de franco tirador también las puntas explosivas de truena arpón que es de tu vehículo muy importante los pinchos son unas dadas que haces que utilizas en las peleas para matar a los enemigos rápidamente esto solamente la cabeza simplemente es decoración nada más por ejemplo puede ponerlo esto nada más eso no hay no altera en nada no altera en nada max absolutamente la escopeta la copeta obviamente también tiene mejoras como pueden ver 10 por ciento de daño 25 por ciento de daño 50 por ciento y esta escopeta en la última tiene dos balas pero recarga más rápido pero es prácticamente la misma que ésta técnicas todo esto tienes que subirlo sí o sí y prácticamente para matar a tus enemigos de diferentes maneras romper escudos en vestir cosas así una vez que las escoges no la puedes borrar nada nada de eso herramientas este tenemos mira lejos y si no este es este binoculares para mirar de lejos a los enemigos cantimplor obviamente para borrar el agua que es para recuperar tu vida palanca es para abrir puertas que están cerradas y forzarlas o también puede ser cajas linterna para ver en la noche obviamente alicates para desarmar minas lanza bengalas para llamar a tu vehículo si está perdido por ahí está muy lejos pues lo llamas con esto voy con el taller muy importante el taller este porque porque este es tu vehículo como digo va a ser tu mejor amigo en este juego yo he preferido ponerle estas estadísticas para mí son las mejores les puedes cambiar a tu manera por ejemplo tenemos el parachoques de embestida como pueden ver ahí si ven la barra roja ves cada vez que subo más mi aceleración y mi manejo van disminuyendo por lo tanto prefiero este de aquí porque esto es más para embestir pero mi aceleración y manejo este no bajan tanto porque son dos estadísticas que van bajando si es que subo mucho el ataque así que prefiero esta nomás luego está el blindaje que no sé por qué se paraba disminuyendo solo obviamente es para recibir menos daño no sé si está glitchado esta estadística pero a veces como que se va y de un golpe te bajan más de la mitad de la vida esta es la mejor obviamente pero yo prefiero esta por la misma razón de nantes que no me baja mucho la aceleración y el manejo y es que en el juego pues vas a viajar muchísimo y vas a necesitar tener buena aceleración motor motores este sube mi aceleración como pueden ver aquí obviamente manejo lo baja pero la generación está un poquito alta tenemos el turbo de escape velocidad máxima obviamente ahí tiene un signo más ahorita le voy a decir por qué ok así es como puede que pueden crear un vehículo ustedes tenemos a los neumáticos este es para manejar mejor el manejo este este neumático que tengo aquí en neumáticos lisos los encuentras con cómo se llama está la pinca y perdón si pinca y pinca y pinca y es la que te da esto y te muestra una foto una postcard y ahí puedes buscar en la aplicación le la puse inclusive en la transmisión en vivo de mi del juego donde está estos neumáticos que son los últimos es el único objeto de tu carro que vas a encontrar en un lugar que no sea en ganar ganando subiendo nivel este suspensión esto es para el manejo también para subir un poco el manejo ahí está 65% es el mejor luego tenemos el turbo tu carro tiene turbo comienza con uno luego sube a dos tres y finalmente a cuatro para tener un poquito más de velocidad es un turbo simplemente para tu carro esto de aquí el turbo este luego está los rines este esto de aquí hace daño a los enemigos cuando se pegan a tu carro ahí está no altera ninguna otra estadística por eso es que prefiero la última le gusta las púas antibordaje si un enemigo quiere saltar hacia tu vehículo como se va a hacer daño con esto no funciona al 100% pero sí en la mayoría de veces aquí está lo del rifle de francotirador más puede ponerse el francotirador cuando esté en el vehículo y disparar muy importantes muy importante le gusta el arpón también es muy importante porque con esto jaladas puede jalar neumáticos puede jalar puertas por puertas de los vehículos y muy importante el arpón truena arpón muy 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 buena arma y la mejor para el vehículo para tu vehículo porque esto es como si fuera de un una bazooka dispara y explota el enemigo este último hace que haga un 100% de daño por lo tanto los carros blindados sufren un daño tremendo ok luego está el quemadores laterales esto hace que lance un lanzallamas de tu carro de tu vehículo velocidad de reparación esto hace que el personaje de cómo se llama siempre me olvido su nombre de este chumbuke chumbuke 8 un bucket este repare la el vehículo más rápido ok luego tenemos aquí las diferentes corazas del vehículo por ejemplo está este de aquí es muy buenos pues son pocos en el juego no encuentras más estos son todos de cada uno te dice por dónde está en qué emisión le encuentras en ya no son muchos son decoraciones obviamente para que tu carro cambie de modelo y la que estoy usando yo obviamente está que es un dlc la ripper era una dlc prior del juego este tenemos el color de carrocería los top 2 como les mencioné antes los mini jefes te dan estos colores obviamente le cambias el color a tu vehículo no son muchos los colores está dorado pero bueno es lo que hay el calcomanía simplemente es decoración el que estoy usando es una de un dlc ya sólo es decoración puedes cambiar el color también si quieres adornar capo estos son los órganos ya les dije que se obtienen matando a los combos de las carreteras en la pequeña caravana esto de aquí te va a dar un pequeño podemos decir estadística como pueden ver ahí tienen el signo más tengo dos signos más y esto me ha subido un poquito no más esto de aquí es dlc por cierto todos estos dlc dlc ok este ya y cada vez que matas uno de esos vehículos te va a dar uno ahí está para que se pueda ver obviamente uno que otro te sube solamente ataque te sube defensa te sube armamento te sube velocidad máxima y te sube hace nada más aceleración y manejo no ninguno de estos sube así que tengan en cuenta eso por eso es que la aceleración y manejo es importante que no lo dejes tan tan bajo porque si no no va a haber aceleración y a los arcángeles son vehículos que para mí desde mi punto de vista son inútiles porque tienen estadísticas para mí malas vas desbloqueando esto cada vez que cogen las piezas como puede ver las estadísticas no se comparan con tu vehículo principal pero ahí están honestamente no no la veo el punto de haber incluido estos arcángeles más que hacer carreras y contra la computadora y tratar de ganarlos y nada más pero la verdad no no hay punto es hay un desafío un trofeo aparte de esto pero bueno otro otra cosa más que eso no voy con la leyenda y aquí viene la parte del lo que le digo lo que les dije de la online ok este hay un desafío por ejemplo este de aquí cosecha la siembra y tienes que hacer este todos los lugares saqueo primero son cinco luego son tres y luego 18 luego son 191 en total 227 pero acá hay uno más cuál es el necesario para porque tiene que hacer todos los desafíos ok si es que quieres el último trofeo cuál era ver pero lamentablemente como no está el modo online ya ya no se puede obtener ya lo había mencionado esto aquí está el dividendo se es el último que vas a sacar porque porque si no estás jugando el juego te van a dar chatarra el mejor dicho si estás afuera con el juego apagado y luego entras te van a dar chatarra extra 2000 en realidad no es casi nada en el juego porque yo tengo más de 50 mil ahorita y chatarra es el dinero el la plata que vas a utilizar aquí no el dinero para comprar cosas hacer mejoras pero debido a que este desafío solamente se obtiene conectado a online y ya no está el modo online ya está ya lo pagaron ya no para siempre entonces pues ya no se puede obtener este tenemos aquí las habilidades la grifa el personaje de grifa es lo que te va a subir esto por ejemplo longevidad es para resistir más daño aumentado la salud máxima obviamente lo recomiendo bastante metabolismo mejora la habilidad de max para recuperar salud con la comida aquí puedes por ejemplo comer un cuervos muertos ratas este lagartijas comerte una lata para comida para perros y todo eso te va a dar más comida obviamente es bueno tenerlo también sentencia usa punto para subir nivel el rango de leyenda de max es innecesario para mí estabilidad porque ya de por sí el juego va a ser que subas el nivel el máximo nivel es 100 pero yo ahorita soy 193 porque hay desafíos que estoy repitiendo y se repiten se repite pero bueno el juego lo quiso ser así esencia mejora la habilidad de max para conseguir más agua de los recolectores si es importante porque necesitas el agua en tu catimplor así que recomiendo esto volición mejora la habilidad de max para conseguir que chatarra saquear puedes ponernos cuantos puntos al principio pero después como les digo al final van a tener bastante chatarra especialmente cuando ustedes es en los proyectos a las a los pero a los como se me hicieron vídeos también a la fortaleza a la fortaleza ok es importante este pero a la forma una vez que tengan eso pues ya van a tener bastante chatarra y la fortaleza les va a dar bastantes chatarra de vez en cuando adaptación mejora la habilidad de max para gastar menos combustible o gasolina no hay conducir vehículos importante porque así tu vehículo no gasta mucha gasolina es importante tenemos la afinidad mejora la habilidad de max para causar más daño con un arma cuerpo a cuerpo las armas la vas a encontrar en los campamentos enemigos y este cuando terminas mejor dicho por ejemplo terminas de matar a todos enemigos el arma max lo tira automáticamente así que no te lo puedes guardar así que olvídate de mantenerte un arma para siempre canalizar mejora la habilidad de max para mantenerse en modo furia por más tiempo cuando comienza a hacer combos max entra un modo furia en el cual puede romper cuellos hacer unas llaves romper espaldas y muchas cosas y matar rápido a los enemigos así que lo recomiendo mucho esto es el juego utiliza mucho el estilo por ejemplo de batman arkhan de los juegos y ya es muy parecido el modo de pelea en este juego munición mejora la habilidad de max para conseguir munición al saquear muy importante porque con esto te van a dar más municiones al encontrar este algún alguna munición por ahí tirada intuición mejora además para usar un arma cuerpo a cuerpo más tiempo antes de que se rompa honestamente no es muy necesario ya no es muy necesario muy rápido con la biografía los personajes aquí tenemos varios tamax scrotus ya mostré todos los coleccionables en mi transmisión en vivo john bucket va a arreglar tu vehículo cuando esté descompuesto si presionas la cruz direccional hacia arriba lo va a hacer este siempre cuando estés estacionado personajes de la historia joven glory a esto no es importante tengo a los jefes de las fortalezas y gat gash pink hay de fría grifas el que te va a subir niveles cada vez que tengas una un token para subir habilidad él va a estar disponible siempre a el perro el perro es el que va a este olfatear por así decirlo lo las minas ok y necesitas que agarrar el vehículo de a buggy o de buggy para que el perro esté contigo de lo contrario otra cosa no sirve el perro estos son los top docs los que te van a dar los colores son seis en total y el interceptor el vehículo de max de las películas está aquí pero tienes que terminar el juego así que bueno no sé por qué está al final todavía la magnus opus es el vehículo obviamente de preferencia en el juego luego tenemos a la facción de los escrotos los enemigos esta es una facción una una banda aquí todos ellos los vehículos tenemos a la facción de los rock quiero también están son fuertes también si vehículos ahí están tenemos a la facción de los buzzard los que salen en la noche nomás son peligrosos o uno de sus vehículos también tiran este minas ya prácticamente es eso tenemos cosas de madman si sus ya lo mostré el pincho ya les dije que es con esto termina rápido los enemigos puede tener un máximo de 5 luego tenemos a ver coleccionables arcángeles como les digo estos vehículos no son importantes realmente obtener pero si quieres los trofeos de estos también tienes que hacerlo sí o sí colección de vehículos aquí están todos los vehículos que pueden obtener en el juego honestamente ninguno se compara el tubículo principal pero uno que otro es interesante porque tiene una arma extra no a este último vehículo el corta set es el dlc y es el más feo y el más tonto el más chiquito que he visto este reliquias todos los coleccionables y lo mostré en mi vídeo de transmisión en vivo a esta el campamento bueno no es importante esto todos los campamentos que encontrado yo los tengo a todos y adornar capos los que ya les mostré ya todos estos están estos dos últimos son de pre-order este aquí en los tutoriales están todo también las cosas si es que quieren saber más a fondo de las que hacer con el l3 puedes ver información del lugar por ejemplo si te pasa si te falta alguna pieza si presionas el de 3 puedes ver dónde está mejor dicho perdón que te falta y el de r3 es para enfocar la central la cámara aquí tenemos varias cosas palanca alicate dar las herramientas hasta lo que les dije ya todo esto está aquí resumido también combate en el suelo obviamente es todo lo que es combate desarmar enemigos todo eso la furia que hizo el real emblemas de escrotus es obviamente para los campamentos aquí está la amenaza era lo que tienes que bajar el nivel 5 4 3 2 1 y 0 y bueno o me estoy olvidando voy a entrar a la tormenta les quiero hablar algo si quieren este es una tormenta hay dos tipos de tormenta tormenta de arena y tormenta de de rayos que es esta esto de aquí lo puedo jalar ahí con mi vehículo por ejemplo estas cajas te van a dar bastante este chatarra por ejemplo repito voy a es peligroso cuando estás en una tormenta voy a disparar así no más rápido miren cuánto me da una caja 100 más 50 porque porque me están dando extra vamos a las otras bueno estar en una tormenta como les digo es muy peligroso ya me está dando ya otra vez pero de esta manera ustedes pueden obtener bastante este chatarra ya tenemos pero voy a ir hacia aquí rápido a ver si llego conmigo no me voy a llegar no puedo llegar ah no 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 puedo llegar esta... hay mucho... voy a entrar aquí nada más por ejemplo las armas tenemos esto de aquí que es como un... si muy bueno esto es el lanzallamas de tu vehículo como pueden ver luego está... también puedo disparar con la escopeta a nuestro enemigo, si presiono dos veces abajo en la cruz direccional puedo manejar de cerca, la cámara vista desde adentro del vehiculo si presiono hacia abajo en la cruz direccional entro al modo de francotirador el cual es este de aquí, como pueden ver es un francotirador este me puedo hacer que conduzca me estoy quemando vivo hay una caja más como pueden ver aunque yo tengo la mejor armadura me quita bastante voy a entrarle aquí para morir y con esto termino porque solamente quiero mostrarles algo rápido este voy a ir hacia aquí puedes hacer el viaje rápido a las zonas de tu fortaleza o este a las zonas del globo aerostático bueno yo para terminarles digo nomás esto hay proyectos que puedes hacer aquí es muy importante hacerlos lo más pronto posible porque te van a dar cosas extra por ejemplo esto de aquí equipo de inspección si lo vuelves si lo formas vas a saber toda la localización de de saqueo ok esto de aquí era para jugar online pero ya no ya no ya esto ya no ya no se puede online era para hacerlo chatarra online cuando no estas jugando obtienes chatarra este de aquí era para gasolina tu carro cuando entra en la fortaleza automáticamente se llena de gasolina este de aquí era para tu cantimplora también hay este para tu comida y también hay para equipo de limpieza esto de aquí es importante cuando si matas un vehículo lo haces explotar toda la chatarra automáticamente la recoges ok eso es todo nos vemos en otro video tutorial soy ángel hispano y chau chau